y en sexta bueno mi gente bienvenidos a un nuevo video este video se grabó después del en vivo que hicimos aquel sábado 26 de agosto el en vivo fue previo al partido hoy es sábado son las 5 de la tarde y arranca el encuentro entre estos jóvenes del Celtic y el Warriors son equipos mixtos son jovencitos de apenas entre 12 y quizá 16, 17 años o mucho donde andamos ahorita pues estamos en el parque de Ciudad Arce si tiene que tener pero no me he percatado en eso como solo un parque de acá pero lo conocen como el parque central o el aplauso central bueno lleve el balón el chico más pequeño de este partido es que es muy grande bueno 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡No volad?! ¿C别 volad ¡Esto vale 100º 1! ¡Gracias! 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 ¡Lazar! ¡A huevo! ¡Dale Kevin! ¡Gracias! 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 ¡Hasta hoy ha hecho una! 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 5 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 10 11 10 11 12 12 12 13 13 14 15